En producción vamos a tener que invitar al alcalde Ezequiel N. G. de La Rosa de San Francisco de Macorís. Miren ustedes este tapón que provocó estos vehículos de la empresa Plaza Lama en pleno centro de la ciudad. ¿De qué forma? Que vamos a entender que eso debe de prohibir esos vehículos, esas patanas. E incluso en esa calle, eso en San Francisco de Macorís, hay un centro de salud, por ahí está el siglo XXI y varios centros de salud. ¿Usted se imagina una emergencia que lleven a una persona en una ambulancia y por esta patana la persona puede fallecer dentro de la ambulancia a pocos metros de llegar a salvar a su vida a un centro de salud? Entonces yo no entiendo. Atención la DGC. Atención la oficina de transporte que dirige nuestro hermano Daniel Canela, el Intran. De por Dios, vamos a poner control a estas patanas de Plaza Lama, vamos a poner control, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar que una gente se muera dentro de una ambulancia que la lleven de emergencia y que no pueda llegar por un tapón de esto. Esperar una desgracia que un chofer tipo Omega se desmonte y le faja tiro a un chofer de una patana. Vamos a evitar, atención, alcalde de San Francisco de Macorís, Siquión G. de las Rosas. Atención, Daniel Canela, del Intran. Atención, el comandante de la DGC. Ustedes están arreglando el tránsito en diferentes provincias, pero vamos a evitar esto. Eso no puede ser, señores. Eso no puede ser. En pleno centro de la ciudad, tapones de hasta de una hora. Vamos.